Y el alcalde del municipio de Sánchez, Inocencio de Jesús Calcaño y la diputada Elsa de León encabezaron un operativo de fumigación y entrega de raciones alimenticias en esta población perteneciente a la provincia de Samaná. Federico Rután con más detalles. El funcionario municipal narroga durante el operativo encabezado por la diputada Elsa de León de esta provincia. Él mismo supervisó el área del viejo mercado municipal que durante años se ha estado denunciando su deterioro a través de CDN informando que en los próximos meses estará realizando el levantamiento para su remodelación. Estamos fumigando, enfrentando, una vez más porque ya lo hemos hecho en otra ocasión y haciendo todo lo necesario para prevenir cualquier problema con esta pandemia. Además, aquí todas las condiciones, hemos realizado todo esto, pensamos continuar y esto pensamos en este mismo año, en este mercado, en este mercado nuevo. De su lado, la congresista del Partido Revolucionario Moderno, que estuvo en los rarredores del hospital público de dicha ciudad realizando trabajo de fumigación, dijo que esta labor se realiza con la finalidad de evitar la impulsión del COVID-19. Mira, nosotros estamos contribuyendo con lo que es tratando de evitar la propagación del virus y lo que podemos hacer, lo vamos a hacer todos en conjunto, en este caso apoyando a nuestro alcalde. Mientras que la vicealcaldesa, Sujeli Sandoval de la Cruz, hizo entrega de raciones alimenticias a empleados del Cabildo por instrucciones del nuevo alcalde elector. Las acciones alimenticias a los empleados del ayuntamiento municipal en virtud de que ellos han sido nombrados justamente el mes pasado y ellos por ende no hubiésemos tomado el tiempo de colaborar con la situación y el estado de emergencia en el cual ellos ahora mismo se encuentran. El referido operativo se realizó en los lugares donde se frecuentan personas tales como centros comerciales, bancos, parques y centros de asistencias médicas. Desde el municipio de Sánchez, provincia de Sabaná. Federico Lután, CDN. Federico Lután, CDN, 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 CDN